Le recomiendo, le recomiendo que saquen el celular y graben Graben porque esta canción, esta canción la conocen de alguna manera Como la van a escuchar ahorita, les va a gustar más Nunca cambies, así eres perfecta Mi musa, mi diosa, mi ángel del cielo, mi obra maestra Nunca cambies, así eres hermosa Me gustas callar, me gustas sonreír, y hasta cuando te enojas Nunca cambies, no pierdas tu esencia, eres bella por dentro y por fuera Nunca cambies, tú eres mi todo, porque tu corazón vale oro Nunca cambies, no pierdas el viso, la humildad es tu dolor más bonito Y si estamos juntos, es porque sin duda Nunca cambies, así eres perfecta Mi musa, mi diosa, mi ángel del cielo, mi obra maestra Nunca cambies, así eres hermosa Me gustas callar, me gustas sonreír, y hasta cuando te enojas Nunca cambies, no pierdas tu esencia, eres bella por dentro y por fuera Nunca cambies, tú eres mi todo, porque tu corazón vale oro Nunca cambies, no pierdas el viso, la humildad es tu dolor más bonito Y si estamos juntos, es porque sin duda, Dios así lo hizo Nunca cambies, así eres hermosa Nunca cambies, así eres hermosa Me gustas callar, me gustas sonreír, y hasta cuando te enojas Nunca cambies, no pierdas su esencia Eres bella por dentro y por fuera Nunca cambies, tú eres mi Dios Porque tu corazón valió oro Nunca cambies, no pierdas mi triste La humildad es tu don más bonito Y si estamos juntos es porque sin duda Dios así lo quiso Dios así lo quiso Nunca cambies, no pierdas el piso La humildad es tu don más bonito Y si estamos juntos es porque sin duda Dios así lo quiso Dios así lo quiso